Vladimir es tu nombre y representas a los hijos de Manuel Mi sobrino el más grande que con Josefa creara el hombre aquel Tres fueron en total los descendientes desde mi hermano mayor Vladimir, Omar y Briseida yo les canto mi canción con grande amor Y la dedico al Vladi por a ver si duele el primero Que llegara a este mundo mirando hacia el cielo Con amor yo te dedico sobrino, sobrino de mi vida Hijo tú de mi hermano y de mi cuñada, de mi cuñada Chepita Tres fueron en total los descendientes desde mi hermano mayor Vladimir, Omar y Briseida yo les canto mi canción con grande amor Y la dedico al Vladi por a ver si duele el primero Que llegara a este mundo mirando hacia el cielo Con amor yo te dedico sobrino, sobrino de mi vida Hijo tú de mi hermano y de mi cuñada, mi cuñada la Chepita ¡Oh! 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 ¡Oh!